Me voy a ir acá con el compañero Alejandro para hablar un poco porque ¿es el fin de la pandemia lo que estamos viviendo? Nosotros venimos reflejándonos en lo que está pasando en Europa. Entonces, si te parece, antes de ver datos duros de lo que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo, ¿nos vamos a Londres, querés? Sí, Tatiana, vamos a Londres, después nos metemos, nos profundizamos. El tema es porque hay dos posturas, fin de la pandemia o frenar un poquito porque la situación todavía está muy complicada, después profundizamos. Si nos vamos a Londres, Ana Luz Campaña, que está allá, es licenciada en turismo y hotelería. Reino Unido está para alquilar balcones. Tenemos una casi de Game of Thrones con lo que está pasando en la Casa Real y las acusaciones de sexualidad, pero nos vamos a meter ahora. Boris Johnson y los pedidos de algunos para destituirlo. Pero nos vamos primero a hablar un poquito del frío, de la ola de calor. Allá está haciendo muchos frequitos, vemos a Ana Luz bien abrigada. Y qué pasa también con la pandemia y esta tendencia de considerar o de algunos gobiernos ya acelerar un poco la consideración de pandemia a endemia del COVID-19. Allá está Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, con un poco más de calor que vos, Ana, te voy a decir. Nosotros 36 grados, vos con temperaturas bajo cero. La verdad es que todo el mundo me dice, no puede ser, te envidio, quiero ese clima y les prometo y les juro que uno quiere lo que no tiene. Bueno, pensando en la situación de la pandemia, ¿cómo se viven estas horas ahí en Londres? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay buenas noticias. En primer lugar, estamos buscando una solución a este tema de, bueno, que falta gente que vaya a trabajar, por ejemplo, el tema de la cuarentena, como ha pasado en Argentina y en distintas partes del mundo. Y se decidió cortar la cuarentena a cinco días enteros desde que uno da positivo. Teniendo el sexto día un lateral flow test o un test de antígenos que los provee el mismo gobierno, que sea negativo. Bien. Es esa tendencia que estamos viendo, Ana, Tati, de los gobiernos y los estados en conjunto con las empresas tratar de acelerar un poco el paso hacia endemia para vencer el ausentismo laboral que se disparó en todo el mundo. Bueno, claro, se juegan... La salud mental de la población que también viene siendo muy afectada y esa guía que dan algunos especialistas, digo epidemiólogos, no es que lo opinamos nosotros como analistas, de, bueno, ya con la incidencia de Omicron, porque, a ver, el Reino Unido está con récord de contagios, no es que bajó la cantidad de contagios. Por eso tenés, por un lado, las necesidades económicas de un mundo que tiene que seguir funcionando y, por otro lado, la variable con mayor contagiosidad que hemos visto hasta ahora, que es menos destructiva en cuanto a cómo afecta al organismo, también hay que decir ya con una población muy importante vacunada. Ahora, Ana Luz, en Londres, en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con cuestiones como las clases, la escolaridad? Bueno, en primer lugar, todavía no se decidió del todo, están hablando de hacer una parte desde casa y una parte presencial, en primer lugar. El año, bueno, los chicos perdieron, como en todo el mundo, muchos días de clase, pero este gobierno lo que está intentando es que se trate de volver a la vida normal lo mejor posible. De hecho, los chicos ya los están vacunando también, ya son elegibles los chicos de 12 a 15 de la segunda dosis, los adultos mayores de 18, la mayoría ya tuvimos nuestra tercera dosis, yo la tuve a fin de diciembre, por ejemplo, y los... ahí están saludando. Y, bueno, y los casos han bajado, y esa es la otra buena noticia. De hace un par de semanas tener 200.000 casos por día, tuvimos un récord de casos, bajamos un 44% en la última semana, estamos en 80.000 el día de hoy. Y, Ana, eso que se venía hablando y especulando, digo, tanto dentro de la Unión Europea como también en el Reino Unido, de dejar de contabilizar, ¿se sigue contabilizando, informando así, a través de los medios, la cantidad de casos? ¿Esa política sigue todavía hoy día? Sí, sigue estando, y eso les ayuda al gobierno a tomar decisiones. Tanto la cantidad de casos como de hospitalizados, como de decesos, por supuesto. Ana Luz te pregunta, hola, ¿cómo te va? Te saluda Claudio Pérez. Te pregunto, el autotest, ¿cómo estás? El autotest en Inglaterra te lo regalaban en la calle. Acá lo vamos a tener que comprar cuando lo tengamos. Al regalártelo en la calle no hay ningún seguimiento. La gente lo usó, ¿para qué? ¿Para qué se usó el autotest? Esos casos no están registrados los del autotest. ¿Para qué se usó el autotest en Inglaterra? El autotest, el gobierno te invita a registrarlo, y tenés la oportunidad de registrarlo para llevar, bueno, justamente, ¿qué día diste positivo en autotest? Después, antes teníamos que hacer un confirmatorio de PCR. A partir de ahora, ya no es necesario. Si yo estoy en mi casa, me hago el autotest y doy positivo, el gobierno ya contabiliza eso, y hay todo un sistema de, se llama track and trace, que hacen un seguimiento a cada una de las personas que tiene COVID. De hecho, bueno, mi pareja lo tuvo hace, la semana pasada, y nos dieron una llamada, se fijaron que estuviéramos haciendo la cuarentena. Yo no la tuve que hacer, la gente que está vacunada no tiene la obligación de hacer, pero sí tiene que hacer test de antígenos durante siete días, y, por supuesto, tener los recaudos. ¿Todos los días tienen que hacer test de antígenos? Si diste, tenés un contacto estrecho, sí. Y es bastante complicado todos los días. Me quedo, Ana, con esto de esta disminución del 40% en la cantidad de casos. Habla de que se va desacelerando este efecto tan fuerte en Inglaterra, por lo menos en este momento. Está empezando también a desacelerarse acá en Córdoba, por lo menos que es la provincia en la que empezó la primera en registrar casos de esta variante. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Ana. Un placer. Gracias, Ana. Bueno, dejamos para otro día el operativo Save the Dog con Boris Johnson, y, bueno, del Príncipe Andrew, dejamos para otro día. Mientras, bueno, esta baja de casos significa, ¿no? Es una razón más para que los gobiernos, bueno, está pasando tendencia en Europa de seguir acelerando, bueno, disminuir el asuntismo laboral, y genera más apertura y pasar hacia la endemia, que eso cambia todo, toda la política pública de salud. Cambia el paradigma por completo. Bueno, ya esta semana, no nos olvidemos, parece que fue hace mucho, pero esta semana cambió la política de contactos estrechos en la Argentina y del aislamiento. Y acá en la Argentina ya se está hablando, la ministra Bisotti está hablando de, bueno, la incidencia de un micro nos permite hablar ya de analizar un paso hacia la endemia también en la República Argentina, que eso también va a cambiar las políticas públicas aquí en nuestro país. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias.